Por parte de la Pastoral Social este día se ha hecho entrega de mascarillas y alimento a los habitantes de la colonia La Vega. Padre Gilberto Chávez es quien se ha hecho presente y es partícipe de esta entrega. Sí, bueno, esto lo estamos haciendo más o menos cada mes, cada mes y medio, porque aquí tenemos el kinder. Estamos en el área del kinder, del kinder que atendemos a través de la Iglesia Católica y de la Pastoral Social. Y donde están unos 30 niños que aquí acuden a clase. Por la pandemia, pues los niños han dejado de venir aquí, están en su hogar y la maestra les ha tratado de dar el acompañamiento de otra forma. Pero como aquí normalmente en esta área se les preparan los alimentos, aquí es el comedor. Y obviamente no pueden venir de lunes a viernes como lo hacían ordinariamente. Entonces, como un apoyo, venimos a traerles alimentos a las familias para que a los niños no les falte. O sea, el primer compromiso es con las familias de los niños que están aquí en el kinder. Y la otra mitad la venimos a dar a familias de la zona, de las colonias de la Masica, de la Gran Comisión, de la Sinaí, aquí de la Edia Costa y de aquí de la Vega, de la Buenos Aires. Y también algunas familias que conocemos y que están en situación de marginalidad. Y también algunas familias que fueron afectadas ahorita por la tormenta. Por ejemplo, Doña Luisa, por ahí anda, ella perdió su casa. Y hay otra persona que también perdió su casa. Otras dos personas que perdieron su casa. Otras familias, pues el agua se les metió. La quebrada creció muchísimo. Ustedes pueden ver, hacer las tomas ahí de cómo quedó el agua, los daños del agua, cómo labró la tierra y cómo llegó a los solares. Y se llevó, aparte también, palos, se llevó árboles, etcétera. Y afectó a las familias. No, en esta colonia ya tenemos más de 15 años de estar trabajando. Aquí atendemos, aquí es un kinder en el que atendemos la población. Y también aquí, durante el tiempo que no es pandemia, aquí se les da los alimentos a los niños. Y se maneja un kinder también y siempre se ha atendido a la población. Y hoy en día, pues, traemos todos los meses provisiones. Principalmente a las familias, a los niños que tenemos aquí. Para que les elaboren sus alimentos en su casa, ya que no podemos, no están viniendo al kinder. Entonces, les estamos trayendo los alimentos para que los preparen allá. Igual, hoy estamos atendiendo también a todos los que se han visto afectados con el huracaneta. Sabemos que ya a una familia se le destruyó su casa, se la llevó completamente al río. Y a otras que han sufrido daños, daños materiales, y en el que estamos atendiendo también todo este sector. Es triste ver que a estas personas que se les ha apoyado, pues, algunas han perdido sus viviendas. Claro que sí, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto en el que hoy vamos a ver en qué lugar podemos ubicarle un terrenito para poderle levantar su vivienda. Una señora que perdió todo, perdió toda su vivienda. Es una señora que vive con sus hijas, sus nietos. Son seis niños, igual, madres solteras, que no tienen nada. Y trataremos de levantarle una vivienda con el apoyo también de mucha gente solidaria que nos apoya con los alimentos. De igual forma, veremos cómo le levantamos su vivienda. Así es, ya tenemos varios años de estar apoyando a esta comunidad. Y no solo a esta, sino que donde sabemos que está la necesidad. Lo que pasa es que la Iglesia Católica casi nunca llama a los medios, pero esta vez quisimos hacerlo para que otras personas se animen a colaborar con estas personas que necesitan de nuestro apoyo. ¿Cuántas personas más o menos serán beneficiadas? 60 familias. Traemos una provisión para 60 familias y también les traemos algunos panes y tenemos algo de ropa también, pero se los vamos a traer en su momento. Gran satisfacción apoyar a estas personas. Bueno, esas son las satisfacciones de que uno se lleve en la vida. Bueno, ya tenemos tantos años de estar haciendo esto que para nosotros ya se ha vuelto como una necesidad. Y invitamos a otras personas que todavía no han apoyado a alguna persona que ha tenido pérdidas ahorita, que la apoyen y aunque no haya tenido pérdidas, porque sabemos que hay mucha hambre en nuestro pueblo y que, por decir, también a nivel nacional. Con imágenes de Edil Hernández, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!